Más que nunca necesitamos la mirada serena y distanciada de una asociación como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, más conocido por su sigla IDEA. Fundado en Estocolmo, en Suecia, en 1995, IDEA tiene un capítulo peruano dirigido por Percy Medina, a quien recibimos aquí en RPP, Percy, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando, y a toda tu audiencia. Estamos ante un debate que ha sido presentado por sus autores del proyecto como fundamental para reformar nuestro funcionamiento institucional y nuestra democracia, un debate para reintroducir un Congreso con dos cámaras, es decir, la bicameralidad. El día de hoy comenzó este debate, ha sido interrumpido para un cuarto intermedio, había mucha hostilidad, habían sables que estaban afilándose. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué debemos prestar atención al fondo y a los detalles de este proyecto sobre la bicameralidad? Bueno, yo creo que esta sería la reforma de mayor calado, ¿no?, de todas las que se vienen discutiendo, porque significaría cambiar la manera como el Congreso se relaciona también con la ciudadanía, o sea, es una oportunidad para mejorar la representación y por lo tanto me parece importante que se haga bien y se haga con mucho consenso, con mucho consenso entre las fuerzas políticas y con mucho consenso social también, porque nos estaríamos dando las peruanas y los peruanos la oportunidad de tener un Congreso más representativo, más reflexivo, con mejor capacidad para producir un equilibrio con el Ejecutivo también, ¿no? Entonces, todos esos elementos juntos pueden producir también un mejor sistema político, pueden fortalecer la democracia. Entonces, no se trata de una reforma menor que hay que sacar, digamos, de manera apurada, sino que habría que meditar, consensuar, poner también en disposición de la ciudadanía el debate y el convencimiento, lograr el convencimiento de todo el mundo de que esta es una reforma importante y necesaria para que los problemas de la gente se vean mejor en el Congreso y se discutan mejor en el Congreso. Creo que cuando se habla de la bicameralidad, muchas personas, me ha tocado conversar con personas diversas sobre el tema que se enfocan en la idea de que va a haber más parlamentarios, ¿no? Efectivamente, va a haber más parlamentarios, pero eso no significa que va a gastarse más o que el efecto principal es más burocracia, sino que hay más oportunidad para que haya mejores representantes, ¿no? Para que quizá la Cámara Baja se rediseñe con circunscripciones más pequeñas, más cercanas a la ciudadanía, que el Senado quizá se haga sobre la base macroregiones, ¿no es cierto? De tal manera que haya miradas más nacionales a los temas de fondo del país. Todas esas son oportunidades. Ahora, son oportunidades y se toman bien, ¿no? Pero eso supone que hayan iniciativas para modificar el articulado de este proyecto sobre temas complejos, porque debatir cómo es que se deben distribuir las circunscripciones es un debate que cada uno mira en la lupa para ver si es que le conviene en su circunscripción o no. No es algo abstracto. Así es. ¿Cómo se va a poder hacer eso en las circunstancias actuales que son de hiperpolarización? Y de este periodo, además, añadido, porque hace tiempo que debió terminar este periodo de sesiones, y está marcado por el hecho que hay una elección inminente de la mesa directiva y dos meses después elecciones regionales y municipales. Así es. Felizmente, la discusión sobre circunscripciones no es una discusión de nivel constitucional. Es decir, no hay que hacerla ahora. Es una discusión posterior. Y esa hay que hacerla aún con más cuidado que estos temas generales, porque supone, obviamente, chocar con algunos intereses. La gente hará sus cálculos. Para eso es importante hacer modelos que permitan ver cómo es que se comporta el voto popular históricamente y cuál puede ser el efecto si se toma un modelo u otro. Eso se puede hacer con calma. Pero eso es, felizmente, de nivel de la ley. En el ámbito constitucional, lo que hay que establecer son las funciones de la Cámara, la relación entre el Congreso y el Congreso. Pero eso ya está definido en el proyecto de ley. Está definido en el proyecto de ley. ¿Cómo se pueden hacer modificaciones puntuales cuando se nos presenta un texto que es un paquete global? Ese es el problema principal. Es efectivamente un problema y creo que muchos expertos ya le han dicho al Congreso que es importante sacar los elementos polémicos del proyecto. Por ejemplo, el tema de la acusación constitucional a los organismos electorales. Es un tema complejo, polémico, que debería discutirse en otro momento. Es decir, modificar el proyecto para que, por ejemplo, ese tema que tiene que ver con el jurado de elecciones, que sabemos que está en el río de la tormenta. Así es. Es un tema complejo porque efectivamente hay una sugerencia del Tribunal Constitucional de que estos funcionarios deberían tener antejuicio, que no es lo mismo que la posibilidad de acusación constitucional. Antejuicio quiere decir que si es que son denunciados por algo, tiene que levantársele la inmunidad el Congreso. Efectivamente, en la medida en que se trata de altos funcionarios que toman decisiones importantes que tienen que ser... Y que son jueces, jueces de facto. Justamente, cuya autonomía tiene que ser resguardada. Pero esa es una discusión que me parece que en este momento complica la discusión sobre el Congreso y que puede darse después. Habría que enfocarse en cuál es la forma del Congreso, digamos, cómo es que funciona cada una de las cámaras, cómo se relacionan con el Ejecutivo, cómo se garantiza un equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, que es otro elemento que preocupa, ¿no es cierto? Pareciera que este proyecto tiende a desequilibrar esa relación porque le quita al presidente de la República algunas atribuciones. En fin, ese tipo de problemas pueden luego dificultar la aprobación de este proyecto, creo yo, cuando deberíamos enfocarnos en lo sustantivo. ¿Cómo garantizamos mejor representación? De acuerdo. Lo que pasa es que hay otros temas sustantivos también, según han dicho algunos constitucionalistas, por ejemplo, definir el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que sabemos que es un elemento clave en nuestra vida política. Estamos sufriéndolo desde hace seis años, ¿no? Algunos constitucionalistas, repito, acá nos han explicado que la orientación general es reducir poderes al presidente y aumentar los del Congreso. Incluso se burlan algunos diciendo que parece que los que han elaborado este proyecto creen que no van a ganar nunca las elecciones y están poniéndose ellos en la perspectiva de ser siempre eventual mayoría en el Parlamento y poder frenar al próximo presidente. Ese es un problema de muchas reformas políticas, que los actores políticos hacen el cálculo en relación con la coyuntura inmediata, ¿no? Pensando en quiénes son los actuales parlamentarios, quién es el actual presidente. Y esa no es la manera de hacer una reforma que se busca que dure, pues, cincuenta, cien años, ¿no es cierto? Debería pensarse en esos términos. Ninguna constitución peruana no ha durado tanto, ¿eh? Bueno, pero es la aspiración. ¿No es cierto? Y en realidad, por ejemplo, el modelo bicameral ha sido parte de nuestra constitución histórica. Lo hemos tenido más bien. Lo raro es tener un modelo unicameral como el que tenemos. Es algo más o menos reciente. Y tanto más raro que es el fujimorismo que creó este Congreso unicameral. Y es el fujimorismo quien quiere cambiarlo ahora. Es del 93 en adelante que tenemos en esta etapa reciente unicameralismo, porque antes hemos tenido bicameralidad. Pero más allá de eso, creo que el elemento de fondo es que hay que pensar las reformas diseñadas en abstracto, sabiendo que a uno le toca hacer gobierno en un momento y le tocará hacer oposición en el periodo inmediatamente posterior. Eso es lo natural en una democracia. Así hay que pensar las reformas. No hay que pensarlas en la coyuntura inmediatísima, ¿no? Pero, ¿cómo juzgar el desempeño de la Comisión de Constitución, que es la que ha elaborado este proyecto, bajo presidencia de la señora Patricia Juárez y vicepresidencia de Gladys Echais? ¿Recibieron a las personas especialistas capaces de dar un punto de vista variado y crítico sobre eso? ¿Usted mismo fue invitado a dialogar con los miembros de esta Comisión? Sí, ha habido muchas oportunidades en ese y otros congresos para compartir algunos puntos de vista. Pero yo creo que hay un tema de fondo con el trabajo en las comisiones. Y es que las comisiones hacen un trabajo preliminar a cargo de que luego en el Pleno se corrijan los temas o se ajusten los temas. Y ese es un problema, porque muchas veces en el Pleno se introducen cosas sin meditarlas suficientemente. El trabajo en la Comisión debería ser un trabajo mucho más prolijo en general. Bueno, acá hay manifestamente prisa, ¿no? Si quiere cambiar las cosas cuanto más rápido, mejor. Nos lo va a comentar, por favor, después de una breve pausa a la que vamos a ir y retomamos nuestra conversación con Percy Medina, representante en el periodo de la Asociación Internacional IDEA Internacional, es decir, Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Vamos a tratar naturalmente a lo largo de nuestra programación de dar diversos puntos de vista sobre una reforma que el señor Percy Medina nos ha dicho que es una de las reformas de mayor importancia en lo que va de este periodo legislativo, la del cambio de nuestro Congreso para ir a un Congreso con dos cámaras. Esta noche en el programa de Omar Mariluz, a partir de las ocho y media, entrevistará nuestro compañero Omar Mariluz a Alejandro Cavero, que es un abogado y que ha tomado parte en el debate que ha comenzado hoy y que debe prolongarse todavía. Se dijo hasta las ocho de la noche, pero está en cuarto intermedio en este momento y sin duda la próxima semana, puesto que están previstos plenos el martes, el miércoles y el jueves. Retomamos nuestra conversación con usted, Percy Medina, y yo quería preguntarle por qué, cómo explicaría usted a alguien que no es muy entendido en temas constitucionales y de estructura institucional de nuestro Estado, por qué es tan importante este proyecto y tú le dices, ya, dos cámaras, pero qué otras cosas importantes vienen con este proyecto. Bueno, yo creo que el tema de la representación, que no siempre se entiende, hay que explicarlo un poquito más. El sentido del Congreso es albergar la voz de la ciudadanía y en los congresos que funcionan lo que se busca es que la elección permita que haya canales efectivos entre las distintas regiones, poblaciones de un país y el mundo de la política, ¿no? Entonces, el diseño de cada cámara, la bicameralidad también puede permitir que, por ejemplo, una cámara tenga un tipo de representación y la otra cámara otro tipo de representación. Otro aspecto importante es la reflexión que puede haber en relación con los temas que se tocan, ¿no? Evidentemente, si hay una discusión en un cuerpo legislativo y luego de alguna semana se da una discusión similar en otro cuerpo legislativo, en primer lugar habrá dos consideraciones diferentes sobre un tema, pero además en medio la posibilidad de que la ciudadanía se entere de los temas, los expertos y las personas que tienen interés también tengan una opinión y los temas se enfríen de las pasiones naturales de la política y adquieran otra perspectiva y otra dimensión. Ese es el sentido de la bicameralidad, el poder tomar decisiones más representativas y al mismo tiempo más razonables y meditadas. Pero, entonces, ¿por qué, si el tema principal es ese, se dice que esta reforma constitucional lleva a reducir los poderes del presidente en beneficio de los poderes del Congreso? Bueno, porque el proyecto efectivamente ha establecido algunas cosas que son muy discutibles. Una de ellas tiene que ver con, a ver, para decirlo directamente, la actual constitución establece que tras dos negativas de confianza o censuras a gabinetes, el presidente puede disolver la Cámara Única que tenemos. El proyecto lo que señala es que no sería después de dos, sino después de tres negativas o censuras. Eso me parece una cosa positiva como para alejar el botón nuclear de quien puede apretarlo. Pero hay que generar también los mecanismos de contraparte para evitar que eso sea un desequilibrio. Y menos poderes para el presidente que no se compensan. Exactamente. Se disminuye el poder del presidente porque ya no es a la segunda, sino a la tercera, pero no se compensa eso con otros mecanismos. No se discute, por ejemplo, el tema de la vacancia por incapacidad moral, que es el botón nuclear que el Congreso tiene a su mano. No se ha tocado eso. Así es. Entonces convendría discutirlo, porque eso es parte de un mismo paquete, ¿no es cierto? El cómo le damos fluidez a la relación entre Ejecutivo y Legislativo y generamos equilibrio. Ahora, hay muchos otros temas que se habían venido postulando para mejorar nuestro sistema electoral. Por ejemplo, que no se elija a todos por cinco años, sino partir en dos para que haya una renovación de la Cámara durante el quinquenio. Eso no se ha tomado en cuenta. No se ha tomado en cuenta. Es una propuesta. Hay proyectos de ley en ese sentido. Hay un proyecto de la congresista Tudela, me parece que hay alguno más, que me parece una cosa positiva. Yo debo decir que antes pensaba que no era adecuado, que lo ideal era tener cinco años de paz y tranquilidad. Creo que siempre en esta historia de la congresista. Así es, efectivamente. Y además había una coincidencia perfecta entre los cinco años del presidente y los cinco del Congreso. Eso tiene también un sentido para la estabilidad. Pero la política hoy en el mundo se mueve a una velocidad que sí permite pensar que vale la pena oxigenar esa elección con mayor frecuencia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la Cámara de Representantes se elige cada dos años. Las circunscripciones se renuevan cada dos años. Eso es algo que se puede perfectamente hacer y yo creo que no nos generaría inestabilidad. El otro tema que se había también propuesto tiene que ver con que la elección parlamentaria congresal no se haga en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta de la presidencial. De manera que quien escoge parlamentarios sepa cuál de los dos va a ser presidente. Y no suceda, como hemos tenido las últimas veces, que en la primera vuelta todos sacan muy pocos votos. Se ha acentuado esto el año pasado. Pero sucedió también con Kuczynski y Keiko Fujimori el año 16. De manera que no están armonizados el voto que uno emite por el Congreso con el voto que uno emite para el presidente. Eso tampoco se ha cambiado. Tampoco se ha cambiado. Y una reforma de ese tipo produciría efectos muy concretos, que es una mayor concentración del voto de Congreso en los dos candidatos que van a la segunda vuelta. Eso sería natural, ¿no es cierto? Generaría también que quienes no llegan a la segunda vuelta tengan que definirse en el camino a la segunda vuelta por alguno de los dos candidatos. Entonces también promovería coaliciones. Yo creo que tiene muchas ventajas. Tiene algunas desventajas también. Desfavorece a las minorías, por ejemplo, y concentra el voto en las mayorías. Pero eso también puede dar gobernabilidad y puede dar una mayor. Lo que nos ha faltado mucho en los últimos congresos es que hayan grupos sólidos y no lo que estamos viendo, presidentes como Kuczynski, que tenía poquísimos congresistas y Vizcarra ninguno. Y hoy una fragmentación incluso de la bancada oficialista principal. Ahora, en medio de todo este contexto, ustedes con una paciencia benedictina, nos han promovido siempre como idea, junto a otras asociaciones, hay que decirlo, el pacto ético-electoral. Explíquenos, por favor, en qué consiste y cómo se va a activar con motivo de las elecciones del 2 de octubre. Bueno, eso ya se ha vuelto una tradición, efectivamente, en el marco del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos mucho gusto de colaborar junto con Transparencia. Idea y Transparencia colaboramos con el jurado en que se firme un pacto entre las candidaturas que se presentan a la elección, entre los partidos que se presentan a la elección y que le den a la elección mejores condiciones para que la ciudadanía se entere de las propuestas, para que no haya violencia, para que haya reconocimiento de resultados, para que haya respeto a la ciudadanía, para que se discutan los temas de fondo y no las trivialidades que muchas veces acompañan a una campaña. Ese es el sentido de los pactos éticos. Pero ¿cómo van a ser esta vez? Hay más de 11 mil candidatos. Es el récord de nuestra historia. Han aparecido candidatos en cantidades enormes, sobre todo, hay que decirlo, en las regiones donde hay cano. No sé por qué, pero en fin, allá hay más candidatos en otras partes. ¿Cómo van a ser para que más de 11 mil personas suscriban el pacto? Bueno, una de las novedades de este pacto es justamente involucrar a la ciudadanía desde el principio. Y el jurado ha abierto en sus redes la posibilidad de que las personas pongan una pregunta ciudadana y pongan también cuáles son los deseos, digamos, del electorado en relación con la campaña. Que sea una campaña limpia, que haya transparencia en el financiamiento, que no haya insultos, que haya respeto, que haya inclusión. En fin, lo que la gente piense que es relevante en una campaña puede expresarse. Y esperamos que los candidatos luego puedan recoger esas demandas y hacer una campaña decente. Una campaña en la que lo que se discuta sea qué cosas se le ofrece a la ciudadanía para los problemas que la ciudadanía tiene y que no sea una campaña de insultos, acusaciones, que es lo que siempre vemos. Ahora, ustedes inspiran para que las elecciones se lleven a cabo en el marco de esos sanos principios. ¿Pero no habría que sancionar también? Sí, para eso hay un tribunal de honor que en el pasado ha sido muy activo. Yo creo que el tribunal de honor, desde sus inicios hasta los últimos procesos, ha ido incrementando de manera significativa su actividad. Han sido mucho más vocales, han dicho más cosas, han establecido también principios y criterios que tienen que tomarse en cuenta en un proceso electoral y esperamos que el tribunal que se nombre ahora siga en esa lógica. ¿Cuándo se les mudo? Ya tiene que ser pronto. Sí, sí, los partidos van a reunirse muy pronto. ¿Cuántos partidos? Los que están inscritos en el registro. Todos los que están inscritos y que tienen candidaturas. Y no los movimientos regionales. Los movimientos regionales en el ámbito de su competencia también tendrán la posibilidad de revisar. Entonces, ¿cuándo tendremos un nuevo tribunal de honor que pueda inspirar que estas elecciones, pese a la enorme cantidad de candidatos que hay y la polarización que hay en el país, discurra de una manera razonable y serena? Muchas gracias, Percy Medina, por su presencia acá y por transmitirnos entusiasmo y serenidad. Es el momento de darle la palabra a mi compañero.